La segunda revolución, ¿no? Son los derechos que vamos a ver más adelante. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta es aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. Los derechos de segunda generación aparecen con la revolución industrial. La revolución industrial trajo máquinas, trajo máquinas. Y las máquinas se pusieron en las fábricas. Y en las fábricas había obreros y capitalistas. Y había una relación de explotación, de abuso, salario y de miseria. En ese contexto, a finales del siglo XIX, Europa y Estados Unidos fueron testigos y el mundo fueron testigos de altas huelgas, paralización, reclamos, protestas sociales. El primero de mayo ocurrió la muerte de cinco obreros en Estados Unidos por reclamar la jornada laboral abusiva de 18 horas. Fueron obreros de los ferrocarriles, jóvenes. Y es por eso que esa fecha se convocan, se convocan, se convocan, se convocan el día del trabajo. Y fue ahí que pasa adelante, ¿no? Fue una constitución mexicana, la de Querétaro, la de Querétaro, que reconoce el derecho a las ocho horas por primera vez en el mundo. Y eso ocurrió exactamente el año 1917. La constitución de Querétaro nos da eso, ¿no? Influencia esta constitución en todas las constituciones del mundo. Querétaro. La revolución francesa dio origen a los derechos de primera generación. Que son derechos individuales. Ahí vamos a pasar. Y después de cinco años, aparecen los derechos de tercera generación. Y estos derechos de tercera generación, estos derechos de tercera generación, surgen con la famosa proclamación, declaración universal de los derechos humanos, el 10 de diciembre del año 1948. La tercera asamblea anual de las Naciones Unidas hace la famosa proclamación de los derechos humanos, el año 1948. Entonces aquí vamos a tener, ¿no? Las características de los derechos de primera generación. son los más antiguos y corresponden la defensa y el reconocimiento y la protección del Estado hacia el individuo. Por eso son conocidos como derechos individuales. Frente al Estado o frente a cualquier autoridad. Comprenden derechos fundamentales, entre ellos los derechos civiles y los derechos políticos. Eso vamos a hacer ahorita. Siguiente. Características de los derechos de primera generación. Imponen al Estado el deber de respetarlo siempre. O sea, ahí recién el Estado va a reconocer en cada nosotros, la primera generación, que tenemos derecho a la vida, a la igualdad de opinión, de expresión, alerta de conciencia, pensamiento, etcétera, etcétera. Subtitular en los derechos civiles, todo ser humano en general. O sea, el derecho civil a quien defiende, a todo ser humano. Y los derechos políticos a los ciudadanos. Porque la ciudadanos, porque la ciudadanía se ejerce a partir de qué? De los 18 años. Somos ciudadanos los peruanos, ¿no? Que tienen 18 años a más. Y su reclamo corresponde al propio individuo. A mí solito. ¿No? O sea, que yo no voy a decir, yo tengo derecho a la pensión, no. Es un reclamo social, ¿sí o no? Yo no tengo derecho a la educación, no. Es un reclamo social. Pero si tengo derecho a la vida, ¿sí o no? Bien. Los derechos de segunda generación que aparecen a finales del siglo XIX, a inicios del siglo XX. Y aquí quiero hacer una aclaración porque hay tiempo. Pregunta de pre. Los derechos de segunda generación fueron reclamados a finales del siglo XIX. Pero como todo reclamo social demora años. Y pasaron aproximadamente 20 años a 30 años para que en el año recién 1917, por primera vez, Querétaro, la Constitución Mexicana, reconozca las ocho horas. Pero miren, ah, el año 1917 está entre una fecha simbólica. La de 1914 está entre 1914 y 1919. Pregunto, ¿qué acontecimiento mundial ocurrió entre 1914 y 1919? Así es, la Primera Guerra Mundial. Por eso el examen de pre. San Marcos decía así. Los derechos de primera generación fueron conquistados ¿cuándo? Conquistado ¿cuándo reconoció el Estado? Dentro de la Primera Guerra Mundial. Pero también otro pregunta que salen de pre. San Marcos dice, ¿no? ¿Y los derechos de una generación cuándo fueron reclamados? ¿A partir de qué fecha? Ah, en la Revolución Industrial. ¿Me entiendes? Porque es en plena Revolución Industrial que se reclama. Pero la conquista es en la Primera Guerra Mundial. O sea, cuando yo digo conquista, es que por primera vez el Estado reconoce, reconoce ese derecho. ¿Han entendido? No la segunda. La Primera Guerra Mundial. Porque la segunda ocurre el 39, el 45, jóvenes. Es otra cosa. ¿Se entendió? A ver, un ejemplo, yo no entiendo nada. Vamos a poner el ejemplo, ¿ya? De pronto, cuando éramos bebés, reclamamos que nos compren un chupetín. Papi, cómprame un chupetín. Y le lloramos desde las seis de la tarde hasta las ocho de la noche. Ya como no le ha dejado ver el fútbol, ya tu papá lo ha fliqueado, ¿no? Dijo, ya, por presión. Sale a las nueve a comprarte el chupetín. Es lo mismo. ¿Cuándo ocurrieron los sucesos, los reclamos? En la Revolución Industrial. O sea, ¿cuándo te compren un chupetín? ¿Cuándo el Estado reconoce ese derecho? En la Primera Guerra Mundial. ¿Se entendió? El segunda generación. Así es. Así es. Bien. Caracteriza los derechos de la segunda generación. Amplía la esfera de la responsabilidad del Estado. Porque el Estado, ya en la primera generación, se comprometía a respetar los derechos de la primera generación, ¿sí o no? A la vida, igualmente, la ley, no discriminación. Pero ahora que reconoce los derechos de la segunda generación, va a ampliarlos. Y ahí viene el derecho a la educación, a la salud. Si titular el individuo es la comunidad. Por eso le llaman derechos colectivos. Derechos colectivos. Bien. Y su reclamo es mediato y directo. Condicionado a las posibilidades económicas del país. Claro, porque tenemos derecho a una pensión. Tenemos derecho a una vida digna. Así es. Así es. Bien. Muy bien. Continuamos, continuamos. Voy a buscar mi cargocito ya. Dame 20 segundos. No entienden, profe, no entiendo. Dime, dime, ¿qué partecita? No entiendo yo, con gusto te lo digo. Lo vuelvo a repetir. En la segunda, ¿no se entiende? Bien, mira. Vamos a poner a modo chiste, ¿ya? Hoy día salimos a protestar, romper las, no, no romper, no, quemar las llantas, prender fogatas, tirar palos a la policía, porque estamos reclamando nuestro derecho al trabajo, a las ocho horas, a los sindicatos, a la educación, a la huelga, a la pensión. Bueno, peleamos todos los días, todos los años, ¿qué siglos estamos? Final del siglo XIX, inicio del siglo XX. Y como el Estado ya está cansado porque te has presionado, presionado, va a ceder, y el Estado va a ceder. ¿Y en qué fecha cede? Dentro de la Primera Guerra Mundial. ¿Me entiendes? Hola, 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 ¿se me escucha? La evolución de Querétaro, ¿verdad? Claro. ¿Y cuál fue la primera constitución en el mundo en reconocer las ocho horas? Porque era dieciocho horas la jornada laboral, luego bajó dieciséis. Fue la de Querétaro, México. ¿Qué año? 1917. ¿En qué sucede ahí? Ah, profesor, la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es Querétaro? Ya, Querétaro no, Querétaro, así. La constitución de Querétaro, México. Fue la primera constitución del mundo en reconocer las ocho horas. ¿Está bien? Ahora, ¿se entendió o no? ¿Se entendió mejor? Sí, profesor. Hay una imagen bonita en internet que, y todos se dan cuenta, mira, para que la ciudadanía, para que la población tenga derechos, tiene que reclamar. No hay otra, no hay otra joven. Entonces, entonces, esa es la segunda generación, sí, esa es la segunda generación. ¿Se me entiende? Sí, profesor. Esa es la revolución francesa, y con esa foto que ha subido, para todos, por favor, esa es la segunda, la primera generación. Pero ya cuando hay fábricas, hay obreros, los obreros son explotados, ¿no? Hay una jornada laboral tremendamente alta, ¿no? Entonces, ya aparece el derecho de una generación. Cincuenta años después, cincuenta, y profe, ¿y cómo que el titular es el individuo en comunidad? Ah, ya, es que ya no tú no reclamas solito, es un derecho colectivo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? O sea, es el reconocimiento, ¿no? Del Estado hacia un grupo colectivo. Bien, tú no vas a hacer huelga de uno, pues, sí o no. ¿Me entiendes o no me entiendes? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Ya? ¿Y qué es mediato y directo? Ya. Su reclamo mediato es, por ejemplo, si se me priva, o a mí me despiden de manera arbitraria, injustificada. ¿Puedo defender o no puedo ofenderme? Sí. Luego vamos a ver la acción de amparo. Si se priva el derecho de educación a tu hijo, acción de amparo. Ya, ¿qué es acción de amparo? Eso lo vamos a ver en temas especiales de garantías constitucionales. Bien, siguiente. Los derechos de tercera generación aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, exactamente el 10 de diciembre del año 1948, con la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, y nace los derechos de los pueblos. Cuando hablamos de pueblos, estamos hablando de comunidades más extensas ya, no de personas, tampoco estamos hablando de un grupo social de trabajadores, sino es más extenso, puede ser un país. También puede ser el pueblo ashaninka, o puede ser la comunidad nativa, o aymara. Y la solidaridad. Son conocidos también como derechos de los pueblos y derechos solidarios. Entonces, estos derechos de tercera generación, ¿cuáles son sus características? Pertenecen a un grupo impreciso de personas. ¿Te das cuenta? O sea, no es una persona, no es un conjunto de personas que se dedican a ser obreros, sino es toda una comunidad. ¿Qué tienen interés colectivo común? Requieren para su cumplimiento de prestaciones positivas, hacer o dar, y negativas de no hacer. Ahí vamos a explicar. Por ejemplo, un derecho de tercera generación es el derecho a la paz. El derecho al patrimonio cultural. A disfrutar del patrimonio y proteger el patrimonio de la humanidad. ¿Quién va a ser el dueño del título de derecho? El Estado. ¿Y por qué el Estado? Porque el Estado, aquí vamos a reconocer la independencia política de los pueblos. Cuando se proclama estos derechos de tercera generación el 10 de diciembre del año 1948, eso dio a pie, ¿qué cosa? A que las colonias africanas y de Asia comiencen su carrera por la independencia política de Europa. Argelia, Marruecos, Marruecos, la India, comenzaron su independencia. Gracias a los derechos de tercera generación. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Los ejemplos. Mira. Pero para llegar a los ejemplos, vamos a tener aquí bien. Derechos de primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. Vamos a repasar, ¿ya? Bien. Atentos, ¿ah? Cuando aparecen los derechos de primera generación, ¿cuándo? ¿Qué suceso hubo? Revolución francesa. Mil setecientos ochenta y nueve. Aparecen los derechos del hombre y el ciudadano. Muy bien. ¿Está bien? Son derechos indi e individuales. Es el derecho que se reclama de manera personal, individual, frente al Estado. ¿Está bien o no? Ya. Seguimos, seguimos. Derechos individuales. Muy bien. Individuales. Aparecen los grupos. Los derechos civiles y los derechos políticos. Civiles. Todo lo que es libertad. Esto de acá. Y derechos políticos. Todo lo que es derecho del ciudadano. A elegir y ser elegido. A la participación política. La igualdad de la ley. También son derechos civiles. Pongo acá. Civil. Derechos civiles. Eso lo tiene en el PPT anterior también. Lo subí también. Derechos civiles. Y estos son derechos o indígitos. Que lo ejercemos cuando ya somos ciudadanos aptos para elegir, ser elegido. ¿No? Etcétera. Bien. Entonces, la libertad de transitar. A libertad de reunión. Religión. El derecho a la personalidad jurídica. Un hombre. A su identidad. El derecho al igualdad ante la ley. El derecho a la propiedad. Son derechos de primera generación. Pero de segunda generación. Conocido como derechos económicos y culturales. Aparece con la revolución francesa. No. Revolución industrial. La revolución industrial. Así es. Así es. Casi me equivoco, ¿no? ¿Cuándo se comienza a reclamar? En 1917. ¿Cuándo se comienza a reclamar? En el siglo XIX. 1860, 70, 90, 1900. Pero la conquista se da, ¿dónde? En la Primera Guerra Mundial. La cereza a la torta. Aparece tres derechos. Los tienen en el separato anterior. Económicos, sociales y culturales. Económicos al trabajo. A las ocho horas. A la huelga. A la libertad sindical. Al salario justo. Son derechos de tercera. Segunda generación. Perdón. Segunda generación. Los sociales. El derecho a la salud. El derecho a la pensión. Salud. Pensión. Son derechos de segunda generación. ¿Está bien? Y derechos culturales. La gratuidad de la educación. En el Perú se pide educación obligatoria inicial, primaria y secundaria. Y los derechos de tercera generación. Y los derechos de tercera generación. Muy bien. Continuamos. Y los derechos de tercera generación. Derechos de tercera generación. Derechos de tercera generación. Seguridad jurídica. Ah, el derecho jurídico es derecho a su identidad, nombre. Bien. Y derecho de tercera generación. Mira la foto. Son de las etnias. Bueno, de los pueblos. De los países. A la paz. ¿Por qué la paz? Porque después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. Ya no queríamos guerra. ¿Por qué la paz? Moisés, Moisés. A ver, ¿qué me has preguntado? Moisés. Ah, ya. Sí, bien. Entonces, viene el derecho a la paz. El desarrollo. El desarrollo. A la identidad. Pero, ¿qué identidad? Esta identidad cultural, ¿ves? A respetar. Al medio ambiente. A la coexistencia pacífica. ¿No? A la libre autodeterminación. O sea, a la libertad política de los países. De las naciones. ¿Sí? ¿Sí? Profe, vino el examen de admisión de derechos. Derechos viene, pues. Porque todos son derechos. Sí, me que es derechos, pues. ¿Qué? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa que aparecen con una misa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se pasa? Bien, Rebeca por ejemplo, ¿tiene también servicios de tercera generación a proteger el medio ambiente? Así es tercera generación Entonces preguntas, por favor, preguntas, preguntas vamos a las preguntas ¿Preguntas? 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 La guerra pacífica implica que tenemos derecho a la paz Profe, entonces la guerra entre Rusia y Ucrania vulnera ese derecho, claro Gracias y autodeterminación y autodeterminación significa que los las colonias por ejemplo, Zidane y Zidane habla francés pero tiene familia argelina porque Argelia era colonia de Francia entonces ahí viene la independencia ¿no? Hola Zidane la independencia ¿sí? ¿sí? Las colonias africanas Comenzaron a independizarse ¿De quién? Del yugo europeo Bien, ¿más preguntas? ¿Más preguntas? El derecho a ser electo No selecto Electo El derecho a la participación política Pero no Tú eres candidato a la alcaldía De San Juan Lurigancho Tienes el derecho a ser electo Y tienes el derecho a votar por él Esos son derechos políticos El derecho a la participación política Son derechos de primera generación Cuando hay elecciones Hay candidatos Y hay ciudadanos que vamos a votar Derecho de primera generación Político Pero hoy se secuestra a empresarios ¿Sí o no? Según el derecho de primera generación El derecho a la libertad Pero el Estado da Postas médicas Hospitales Porque tenemos derecho a la salud Y es el derecho a qué cosa De segunda generación Entonces El derecho al sufragio Sería de primera generación Así es El derecho a ser candidato A la presidencia Al Congreso A la alcaldía Primera generación Así es El ministro no es cargo electo Pero es un derecho político también Sería primera generación Profesor Los derechos de control ciudadano También serían de primera generación ¿Derechos de qué? ¿Derechos de qué? Derechos de control ciudadano Así es El control ciudadano El derecho a la revocatoria A remoción Y demanda de rendición de cuentas Derechos Todo lo que es ciudadanía Derecho de primera generación Así es Así es ¿A qué generación Es el derecho a opinión? A la primera generación Porque es libertad Libertad de opinión Profe ¿Y el derecho a ser electo Y al voto Son casi lo mismo? No Porque el derecho a ser electo Significa que tú vas a participar Como candidato al Congreso Candidato a la presidencia Y van a Personas que creen en ti Van a votar Sufragar Esa es la diferencia Todo Todo del ciudadano Pertenece a la primera generación Con respecto A la participación Política Sí Profesor Dígame ¿Y el derecho a vivir? A la vida Primera generación Gracias profesor Recuerde que eso Lo estamos viendo Y esto estamos arrastrando La semana pasada En la semana pasada Usted tiene un PPT Que dice Derechos humanos Generaciones ¿Está bien? Está ahí el PPT Los tienen ustedes Yo los estoy viendo aquí Profesor Una pregunta Ajá Dime Dime El derecho a la vivienda Se refiere a El derecho a tener un hogar El derecho de segunda generación Son derechos Al nivel de vida digno Y yo creo que una vivienda Me da un nivel de vida digno Sí o no Ajá Gracias Sí Ah Profe ¿Por qué el Estado No me No pone hospitales En lugares alejados? Ya Esa es buena pregunta Buena pregunta Entonces Para responder esto Tenemos que ver Que el Estado Se compromete A respetar Los derechos De segunda generación Pero ¿Qué dice? ¿Cuál es su característica? Mira Su reclamo Es mediato Y directo Condicionado A las posibilidades Económicas Del país Si uno dice No Tengo derecho En la vida digna Tengo derecho A la calidad de vida Hospitales Con medicinas Con buenos médicos Pero eso está Condicionado ¿A qué? A la capacidad A la riqueza De un país O sea Profesor Por conveniencia Pregunta Pregunta Hay muchos recursos Habría que ver Si Perú Tiene muchos recursos ¿No? Y hay una discusión Ya Desde el punto de vista Del plano económico ¿No? Lo que pasa Que A ver Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Hacer una Retrusión Atentos Atentos Se ve ¿Se ve o no se ve? Se ve Derecho a la vida Ahí está la primera generación A la vida A la libertad Igualmente la ley A la no discriminación A la propiedad privada Al libre tránsito Al libre tránsito A la nacionalidad Derechos políticos A la ciudadanía A elegir y ser elegido ¿Ves? A formar partidos políticos Al asilo político Eso vimos la semana pasada Te estoy volviendo a repetir Bien Siguiente Lo de segunda generación Económicos Sociales y culturales Al trabajo Ocho horas Salario justo Al descanso A la huelga A la libertad sindical Sociales A las pensiones A la salud A la salud Pero este PPT Es un poquito más desarrollado Ya Bien Derechos culturales A la educación Y los de tercera generación Ahí está Profesor ¿A qué me dicen? Al entendimiento Y la confianza Pues cuando las naciones Entienden Y hay confianza ¿Habría conflictos bélicos? No profesor ¿Habría solidaridad En esos países? Sí Diez son derechos de Después le reclamo ahí Bien ¿Se entendió? ¿Se entendió? A la seguridad Sería segunda generación Habría que ver ¿Qué tipo de seguridad? ¿No? ¿Seguridad personal? Primera generación ¿Seguridad laboral? Segunda generación Bien Hay bastantes preguntas Jamás me Seguridad ciudadana Ya Esa es buena pregunta ¿No? Entonces El derecho A la paz Al derecho A la tranquilidad Es derecho De Tercera generación Porque es Coexistencia Pacífica Y esa Coexistencia pacífica Es de los pueblos Que yo Salga a la calle Con mi celular Y saque mi celular Mi iPhone 14 ¿No? Por la avenida Grau Cerca Cerca Al tren De la estación Grau Y sin Ninguna Preocupación Esté llamando Por teléfono En cambio Ya dice El celular Sacamos a la calle Jóvenes ¿No? Bien chicos Vamos a iniciar La resolución ¿Está bien? ¿Les parece? Sí, profesor Bien Todos saquen su material Vamos a iniciar La resolución Intento por favor Uno Ajá ¿Qué marca es la uno? La uno está Mira, las preguntas Están hermosas Ajá Profesor Avión Muy bien ¿Por qué Avión, profesor? Porque dice Dice Acá me está diciendo Ejecuciones Extrajudiciales O sea, le has dado vuelta ¿No? Has asesinado Avión Es un derecho Que atende contra la vida Y la vida Es primera generación ¿Está bien? Ahí está ¿Ves? Bien Dos Ah La dos Me dice Atención médica Hospitales Profe ¿Y eso no es salud? Sí Segunda generación ¿Te das cuenta? ¿Cómo se forman los decos? ¿No? Destresa cognitiva Simplemente Mi teoría Nada más Decímica Y me tiro abajo Cualquier pregunta De esa animación La tres Ronald Ormeño Pero este miembro Del partido Voluntad Popular Detenido en forma Arbitraria En octubre del dos mil veinte Pero me hacía Bajo custodia Acusado del terrorismo Cuando me dicen Detención arbitraria No ha habido Justificación No ha habido delito Se ha vulnerado Su derecho ¿Qué cosa? A la libertad Y la libertad ¿Qué derecho es? De primera generación No hay primera generación Profesor Pero hay derechos Civiles y políticos ¿Sí o no? Ah, por eso Marcaría ¿No? Marcaría De ¿Está bien o no? No Bien, siguiente La cuatro En el dos mil veintinueve Dice Hueco el dos mil veintinueve En el dos mil diecinueve El uso de los plásticos Uy, profesor Ya no me puedo poner Pompis Porque te han prohibido los plásticos No, ese plástico no está prohibido Lo que está prohibido ¿Qué cosa es? El uso De los envases Las bolsas de plástico ¿Sí o no? Porque esos productos Tardan en degradarse Y contaminando El medio ambiente Los ríos Los mares Y buscamos proteger eso ¿Sí o no? Profesor ¿Y qué generación es? Ahí está La protección Al medio ambiente Tercera generación Muy bien Muy bien El racismo Es una Es un vicio ¿No? Que vulnera el derecho ¿Qué cosa? A no ser discriminado Casa Seis Ah, mira Qué buena la pregunta Me dice así Yo soy transforme Y me han discriminado Bien Pero la discriminación El derecho a no ser discriminado Es primera generación ¿Sí o no? Sí Pero no hay, profesor Pero recuerde que En los derechos de primera generación También conocido como Derecho a los fundamentales ¿Te acuerdas? ¿Sí o no? Por eso La separata El PPT de hoy Y el PPT de esta semana Que te voy a mandar Por favor A Tenlo ahí Revísalo de nuevo ¿Qué? Bien Casa Siete Casa Está bien que yo tenga Treinta años Y no tengo DNI Porque nunca Tramité el DNI En RENIEC Y nunca me inscribí en RENIEC No voy a poder Dejarse la ciudadanía Entonces Tenemos que tener Diecisiete años E inscripción electoral Óptimo price Ha volteado Bien ¿Cómo es el diario? ¿No? El diario este El trome El trome Se había volteado Un camión En el habitamiento Y dice No Óptimo price Se volteó Ocho Profesor La siete Era inscripción ¿No? Siete Casa Ocho El ciclo de derechos Primera y Segunda Y Tercera Generación Esta es buena pregunta Presta la confusión Entre estos últimos ¿Quiénes son los últimos? ¿Los de Tercera Generación Sí o no? Te dicen Marcar Los derechos De Tercera Generación ¿Qué marcarías? Paz y Seguridad Personal La paz sí es Pero la seguridad personal Es individual Eso sería Primera generación ¿Está bien o no? Ah, profe Enano Porque es la independencia Política y económica De los países Bien Nueve Los de Primera Generación Me preguntan ¿Fueron reconocidos Con la declaración De derechos del hombre Y ciudadano? Verdadero ¿Son derechos de libertad De pensamiento Y igualdad ante la ley? Verdadero ¿El derecho a trabajar En condiciones justas Es Segunda Generación? Falso Nueve Casa Diez Claro La discriminación Atende a un derecho Fundamental ¿No? Avión Once El fin supremo De la sociedad De el Estado Según nuestra Constitución Es la persona humana Once Casa Y la última La calidad de vida El derecho al trabajo Segunda Generación ¿No? Doce besos Muy bien chicos Y con doce besos Estaríamos terminando La clase de hoy ¿Sí? Bien Son cinco y siete Cuídense Un abrazo a todos Nos vemos La próxima semana ¿Está bien? Así me gusta que me pregunten Chao Gracias por estar así tanto Gracias por la clase Chao Cuídense Nos vemos Nos vemos Gracias Cuídense Nos vemos Miss Cat Nos vemos Hasta la próxima semana